¿Quién soy? Soy Geray, soy dietista, vivo aquí en Jerez, lo que pasa es que ahora mismo estamos en Francia trabajando, llegamos ya allí desde el 2014 y por ahora la verdad que nos va bien, empecé allí a trabajar, mi mujer enfermera, jerezana también, y después al año siguiente encontré trabajo haciendo alfombra, que es un trabajo que nunca en mi vida iba a imaginar trabajar, porque yo he sido aquí militar, he trabajado en fontanería, en Carrefour, un montón de sitios, y al final acabé trabajando haciendo alfombra y me gustó bastante, pero bueno, empecé después, me interesó el tema de la nutrición, conecto desde el Instagram, las redes sociales, y al final pues dejé mi trabajo ya de hacer alfombra, lo dejé en el mes de noviembre, a Jerez, y ya me estoy dedicando a ser dietista, a intentar cuidar a las personas, a intentar ayudarles en la alimentación, y para ahora la verdad que muy bien, muy contento, y con ganas de volver aquí a Jerez. No teníamos pensado en volver, pero al final la vida ha dado un montón de vueltas, nunca sabe dónde va a acabar, y al final pues eso, a ver si para el año que viene para el otro ya estamos por aquí viviendo, que este tiempo es, esto es gloria. No, simplemente hay que saber qué comprar, porque cuando vamos a, el otro día hicimos un vídeo sobre eso, porque cuando vamos al supermercado, galletitas, patatas, heladitos, que si esto es esto. Al final llenas el carro con un montón de productos ultra procesados, y al final sale la compra un montón de cara, pero si tú compras alimentos de primera calidad, de primera necesidad, la fruta, la verdura, la legumbre, legumbre, que la gente no consume legumbre, que son saludables, que se pueden comer todos los días, si, se pueden comer legumbre todos los días, que hay gente, la legumbre de una, no, todos los días, no te come galletas o crocan todos los días, por la legumbre también. Entonces, si tú compras alimentos mismo, la verdura cogerá, que es saludable también, que suele ser más barata que la fresca, pues te puede salir más barata, lo que pasa que hay que saber comprar. Si vamos por carnes de primera calidad, digamos, claro que también te va a salir mucho más caro, pero hay otros pescados, otras carnes, la legumbre, no es tan caro, sobre todo porque también tú estás mirando por tu salud. Date cuenta que si tú no cuidas tu salud ahora, el de mañana va a tener muchos problemas, y va a tener que pagar medicina, médico, lo que sea, para cuidar tu salud. Así que yo creo que no sale caro, al revés, sale barato comer sano. La verdad es que no sé, porque incluso la verdura o la fruta, cógela, puede tener hasta más nutrientes que la fresca. Y la gente, uy, pero ¿por qué? Porque cuando recolectan la fruta o la verdura, lo que hacen, la tratan y la cogerán del tirón, en el momento. Entonces ahí están guardando todas sus propiedades. Cuando tú compras una verdura o una fruta, que a lo mejor viene de cualquier otro país, se ha pegado una semana viajando, durante esta semana puede perder propiedades. Y llega a casa, pero vamos, que es insignificante, pero a lo que quiero hacer es entender que las personas pueden comprar fruta o verdura cógela. Eso sí, mirando los ingredientes, que no lleven aceite ni cosas raras, sino que sea nada más que esa fruta o esa verdura. No hay menú ni dieta para perder peso. Esta es la típica pregunta de, Gerai, ¿qué puedo comer o qué puedo cenar para perder peso? Olvídate, no hay ninguna comida para perder peso. Eso dependerá de tus hábitos, dependerá de tu actividad física, dependerá de lo que tú comas durante el día. Es como por ahora, ¿no? Ahora es la época de la feria, ¿no? Venga, que si regüita, que si esto, lo otro. Y llega por la noche, no. Me voy a comer una frutita que, a ver si está harta ya, antes. Ahora no, espere tú que una frutita te vaya a hacer perder peso. No. Es que yo me voy a comer una tortillita francesa porque con eso voy a perder peso por la noche. Error. Tú no sabes lo que vas a comer durante la semana. Para perder peso hace falta un déficit calórico, digamos, progresivo durante X tiempo. Algún día que tú comas una onzaladita por la noche no te va a hacer perder peso. Entonces, a mí cuando me preguntarían, ¿hay una dieta para perder peso? No hay alimentación para perder peso. Simplemente hay que tener una buena alimentación y actividad física. Es decir, si no, olvídate. Olvídate. A ver, esto está ahora muy de moda, el ayuno intermitente. El ayuno intermitente es una herramienta. La gente me dice, Gerai, es que yo estoy haciendo ayuno intermitente y pierdo peso. Bueno, pierdo peso no por hacer ayuno, simplemente porque estás consumiendo menos. Hay ayunos diferentes, 12-12, 16-8, de 24, diferentes horarios. Lo que hace es que durante esa hora no estás comiendo y después tienes 8 horas, 16 horas, lo que tienes que comer. Muchas personas empiezan a hacer ayuno intermitente y pierden peso. Pero, ¿por qué? Porque como llevan 5, comen 5 veces al día, pero no suelen ser alimentos muy saludables. Cuando tienes que comer poco, bueno poco, tienes que comer a lo mejor 2 o 3 veces al día, vas a intentar priorizar alimentos que te sacien más, alimentos que te nutran más, alimentos que te van a hacer sentir más saciado. Pues vas a elegir alimentos más saludables. No vas a comerte una pizza, no te vas a comer una hamburguesa, no vas a coger donuts, croissant, galletas, porque te sacien menos. O sea, la gente pierde peso no por hacer el ayuno, sino porque se están quitando calorías durante el día. Antes decías 5 comidas y ahora haces 3, estás quitando calorías. Que sí, que en esas comidas vas a comer un poco más a lo mejor. Pero ya está. ¿Quieres hacer ayuno y te va bien? Perfecto, no hay ningún problema. Pero que no lo hagas para perder peso. Porque eso al final tienes que tener un estilo de vida. Tú tienes que llevar ese estilo de vida que tú estás haciendo ahora, lo tienes que llevar para el resto de tu vida. Si tú vas a hacer el ayuno, la dieta keto, dieta cualquiera, durante un mes, dos, tres o cuatro meses y te vas a hartar, ¿de qué sirve? Mejor, haz algo que sea saludable y que tú puedas llevar el resto de tu vida. En fin, que no te cueste trabajo. No hagas dieta de dos o tres meses, de cuatro meses, cinco meses para perder peso. Porque es que eso no sirve para nada. Porque después es que lo vas a recuperar. Es que lo vas a recuperar segurísimo. Y al final no vas a tener una buena relación con la comida. Que al final es lo importante. Tener una buena relación con la comida y disfrutar de la comida. ¿Qué es eso? Yo a las personas que están conmigo y con mi equipo. Yo le pongo pizza, le pongo hamburguesa, le pongo una tortilla de patatas, le pongo papariñá. Y la gente se queda flipada cuando dicen ¿Puedo comer una pizza? ¿Puedo comer una hamburguesa? Por supuesto que sí. Y pueden comer fruta por la noche. Y pueden comer... Y se quedan extrañados como diciendo Es que me siento hasta mal llegar a ir por comer patatas por la noche. Digo, ¿por qué? Si es algo natural, algo normal. ¿No te comen un helado por la noche? ¿O una galleta antes de acostarte? Ahí se me apetece una galleta. O si te comen una galleta, te puedes comer cualquier otra cosa. Que no hay ningún problema. Lo que pasa es que tenemos inculcado lo de la palabra dieta, de restricción, pasarlo mal, quitarse comida. Y eso al final, lo que he dicho antes, si tú te restriges durante dos o tres meses, cuatro meses, cinco meses, cuando termines la dieta, barra libre, buffet. Y no. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que intentar motivar a las personas a tener una buena alimentación y que eso le dure para el resto de tu vida. Para que después no tengas que depender de nadie ni de nada para perder peso. Ni pastillita, ni reducción de estómago, ni nada. Simplemente buena alimentación y actividad física. Y vuelvo a repetir y hacer hincapié en el ejercicio de fuerza porque es muy, muy, muy importante. Muy importante para mantener tu salud y tu masa muscular. La verdad que ahí no estoy yo muy puesto. Hay personas que me comentan por privado que no están nada de acuerdo con la alimentación que tienen en los colegios y en esto. No sé si hay algunos, yo sé que hay algunos colegios que ya están trabajando con unos dietistas, nutricionistas, para ponerle la pauta para los alumnos. Pero yo creo que todavía no está eso muy implantado porque eso dependerá, me imagino, del instituto, del colegio y la economía. El tener que pagar a alguien para que le hagan una alimentación. Y siempre va a haber alguien que no esté muy de acuerdo. Lo que yo digo aquí, si alguien me ve, a los padres o que sea, es que a los niños le deis más frutas, verduras y legumes. Que no es necesario consumir siempre carne y pescado. Que se pueda tener una alimentación un poco más vegetal. Que no es veneno, que no es malo, que se puede consumir. Que es mejor comer una legumbre, comerte un plato tofu, todas texturizadas, que la gente se echa la mano a la cabeza. Antes que comerte un plato de pasta con carne y tomate frito. A lo mejor un plato de garbanzo, con un poco de anjo de queso y unas frutas, una saladita, lo que sea, algo así. Hay que intentar tener un poco más de variedad y probar diferentes texturas. Que tampoco es un trabajo. Bien, a ver, está ahora mismo en la preventa. Ahora sale en el mes de junio y se llama Come Fruta Coño, en el cual hay un montón de recetas. También hay comparaciones de alimentos, que es algo que a mucha gente, como por ejemplo, si te come un paquete de oreo equivale a comerte esto en comida saludable. Y eso a la gente le sorprende muchísimo porque no son conscientes. Hoy en día no somos conscientes de la cantidad de calorías que consumimos. Y tú te come un paquete de galletas y es como, esto no es nada. Pero después veo una comparación de que es como casi la comida de un día. Y dice, hostia, yo no lo hago para que la gente se sienta mal, sino para abrir los ojos, para que la gente sea consciente. Y esa parte, hay muchas recetas saludables. Y hablamos un poquito sobre nutrición, cómo tiene una buena defensa, un poco sobre todo. Porque quiero que al final sea una guía y la gente disfrute. Y el Come Fruta Coño lo puse. Estábamos dudando en ponerlo o no, pero lo pusimos porque al final es mi lema. Y yo creo que es un golpe sobre la mesa de decir, venga, come fruta coño, que no pasa nada, cojones. Porque el lema ese, el hashtag, como quieras decirlo, salió porque mucha gente me preguntaba por las redes sociales. Y era ahí, pero come fruta por la noche engorda. Y yo le dije a un día, come fruta coño, déjate de doctoría. Y bueno, pues al final lo puse, le gustó a la gente y por eso le puse ese nombre. Para que cuando alguien le pregunta, si tiene el libro y alguien le pregunta, no, no. O le dice, no, la fruta engorda, le da con el libro en la cara, come fruta coño y déjate de gilipolleces. Porque así hay que comer fruta. Y que está muy demonizada, por ejemplo, el plátano, como que el plátano es veneno. Y yo, ¿el plátano es veneno? Yo, es que no sé quién inventó esa tontería, pero mejor me callo, mejor me callo porque no quiero decir... Dame veneno. No quiero decir lo que pienso sobre eso. Pero que no, que se puede comer cualquier fruta a la hora que sea, que no hay ningún problema. Mejor fruta, que no galletita, magdalena, coca-cola, helado. Por la noche sí te puede comer un heladito, pero no un plátano. Nunca lo entenderé, ¿por qué? Es lo que hay. El ejercicio de fuerza es darle un estímulo al músculo. Y muchas personas, para perder peso, se hartan a hacer cardio, 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 cardio. Salía a correr, salía a andar, cinta, cinta, aburridísimo. Y después, cuando pierden peso, se ven focos, se ven sin masa muscular, se ven... ¿Qué pasa? Porque al hacer mucho cardio y hacer una alimentación restrictiva, al final vas a perder tu masa muscular. Si tú al músculo no le das un estímulo, el músculo dice, ¿a qué sirvo yo aquí? Me voy. Voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo que yo he puesto en mi libro y he hecho varios vídeos sobre esto. Imagínate que el músculo es una empresa. Si en la empresa no entra trabajo, ¿qué hace el jefe? Lo echa. No hay trabajo, lo echa. Pues el músculo es igual. Si tú no le das un estímulo, el músculo dice, aquí no se vive para nada. Nos vamos. ¿Qué hace? Cada vez consumes menos y te va viendo más delgado. ¿Pero qué pasa? Si ahora empieza a entrar más trabajo, si tú empiezas a darle un estímulo al músculo, porque necesita más personas para trabajar, ¿no? Necesita más. Necesita contactar más gente. La empresa se hace más grande. Pues el músculo es igual. Si tú le das un estímulo y come bien, el músculo crece, crece. Está diciendo, chame, esta persona está dando una caña que tenemos que ponernos fuerte que yo. No, no lo vamos a mantener en pie. Pues lo mismo. Y hace que quemes más. Al tener más masa muscular, quema más calorías. Entonces, hay que priorizar el ejercicio de fuerza siempre. Cardio, perfecto. Estaría correcto. Perfecto. Pero priorizar el ejercicio de fuerza mínimo dos o tres veces a la semana. Pero desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Que no porque es que yo ya tenga 60 o 70 años y no puedo. Como que no puedes. Mi madre. 69 años. Se ha apuntado por primera vez este año a gimnasio. Mira que yo he estado detrás de ella. Mamá, apúntate a gimnasio. Siempre. Nada. Este año. Se ha apuntado. 69 años. Olé. Pero, ¿por qué no? Hay que hacer ejercicio de fuerza. Si es que nos tenemos, si es que nos queremos cuidar. Tú piensa esto. Si eres una persona de 20, 30 años. ¿Tú cómo te quieres ver el día de mañana? Que te haga así y haga. Ay. Me doy esto. No puedo levantarme. O no puedas subir la escalera. O no puedas llevar una compra. Tú quieres verte fuerte, ¿no? Tú quieres estar en forma, ¿no? Tú no quieres... No, que tú hagas ahí y te levantes sin problema. Pues eso es con ejercicio de fuerza. No corriendo. Que sí, que hay que correr, que hay que... Pero ejercicio de fuerza es... Vamos. Esencial. Como una alimentación saludable. Si no vas con ejercicio de fuerza, olvídate. Que no puedes. Bueno, pues ve algún entreno personal, algún fisio o algo que te ayude a hacer algunos ejercicios que tú puedas hacer. Porque es verdad que hay personas que no pueden por X razones. Pero siempre hay que priorizar el ejercicio de fuerza. De verdad. No lo dejéis. Que es muy importante. Voy a la moda. A ver. Yo no sé si voy a mi moda o voy a la moda de... Yo me compro ropa que me gusta y ya está. Pero creo que voy a la moda. Depende porque es que al final la moda cada uno es a su gusto. Esto es así. Pero yo creo que voy a la moda. Online casi todo. Yo casi todo lo compro online. A una vez que voy a una tienda en el centro o voy a... Y compro algo que me gusta pero casi toda la compra que hago es online porque después es muy fácil devolverla. Oscuro. Que lo llevas. No. Yo con la aguja tengo un problema. No me... Si algún detengo de donar vale pero... Que hay que donar eh. Pero que... Yo la aguja es que me desmayo. Es que no puedo nunca, no puedo. Mano dormida creo yo. Que sería una de las también más conocidas. Sería una de las que... Para poder ayudar a todas las personas que son... Que no tienen la facilidad de tener el dinero. Creo que sí. Porque al fin... Al fin y al cabo... Hay muchas personas que son sordas. Y podrían comunicarse con todo el mundo. Que es difícil implementar eso. Muy difícil. Porque había faltado muchos libros. Muchos. Pero si sería algo que... Que estaría bastante bien. Aquí en Jerez. Bueno. Es la barca. Es Barcapisa. Es sitio e... Increíble. Y así en algún sitio. No sé. Porque yo cuando... Bueno. Hay también el Little John. Que es en Rota. Que sería. Buenísima. Y... Poco más ahora mismo. Porque como estoy en Francia. Y yo vengo aquí. Cada... Una vez al año. Cada día abren uno nuevo. Pero vamos. Es Barcapisa. Y Little John. Para mí son mi preferido. Sí. Yo creo que sí. Me gusta. Me gusta cocinar. ¿Cuál es tu mejor plato? La pizza. La pizza. La pizza la hago yo. Que me sale... Vamos. Ni las pizzerías de aquí. No. No veas tú cuando hago yo las pizzas. Los amigos te quedan flipados. Claro, pero me encanta. Es que una tortilla. Sin cebolla en las tortillas. Yo lo siento mucho. Pero eso es un revuelto. A mí. No vengas. Con tonterías. Con cebolla siempre. Vamos. Hombre. Sí. Me gusta el fútbol. Ahora estoy intentando practicar un poquito. Bueno. Practicar. Hacer deporte de fuerza. Porque creo que es algo necesario. Y él corre. Antes yo hacía atletismo. Estuve apuntado en el fútbol Machapín durante varios años. Lo que pasa es que uno lo dejó ya de joven. Pero me gusta. Y sobre todo. Por ejemplo. Mi hermano que corre. Pato Azul. Mi hermano ya está todo el día corriendo por ahí. Es un máquina. Es Guao C. Y yo quiero el día de mañana correr con él. Me gustaría hacer alguna carrera con él. Que él hace atrás y hace todo. Y me gustaría algún día correr con él. Tenemos dos perritos. Pancha y Tano. Y el día de mañana seguramente tendremos más. ¿En qué estamos ahora? ¿En las ferias? Yo en las ferias. Las ferias es algo que no vivíamos desde hace ya nueve años. Y la verdad que no hemos quedado con ganas. Y estoy hasta lo mismísimo. Llevo dos días pero ya no quiero más. Claro. Claro. De televisión pero veo series y estas cosas. No veo noticias ni nada. Yo si quiero ver una noticia es por internet o algo. No veo la televisión en sí. Sino para ver series y películas. De todo un poco. La verdad que no sabría decirte porque escucho. Escucho flamenco. Escucho chilao. Escucho reggaeton. Escucho de todo. Ahora mismo. El nuevo disco de los rebuitos me gusta mucho. Pero... Maradona y me encanta también. No sé. Como recomendar escuchar. Que eso depende del gusto de cada persona. Yo te puedo decir que escuche esto y te voy a decir. Caray. No te lo metes tú por donde te gusta a ti. Película. De Marvel. Sobre todo. Me encantan las películas de Marvel. Todas las películas de Marvel. Todas. La última de Piedermann. La de No Way. No Home Way o algo así. No me acuerdo. Yo los nombres de las películas no lo sé. Pero la última. Buenísima. Buenísima. Sí. Estoy intentando aficionarme ahora a los libros. A leer más. Porque quiero cada vez formarme más. Entonces... Sí. El mío cojones. Como el puto coño. O sea. Me lo pone huevo. ¿Qué te digo? No te voy a decir otro, ¿no? Hombre. Esto es de donde uno nace. Mira que llevamos fuera tiempo. Hemos conocido diferentes sitios. Diferentes culturas. Pero como en Jerez. El ambiente que hay aquí. El tiempo. Cuando uno sale fuera. Se da cuenta. Y valora mucho más. Lo que tenemos aquí. Y no somos conscientes. Y no valoramos lo que tenemos aquí en Jerez. De verdad. En Andalucía. No valoramos esto. No lo valoramos. Hay que salir fuera. Vivir otra experiencia. Donde nosotros vivimos. Es un sitio mucho más cerrado. La gente no. No le gusta tanto salir. Es muy difícil. Y aquí esto es. Es que tú eres amigo de cualquiera. Tú hoy sales a tomar algo. Y eres colega. Y allí. Llevamos nueve años. Casi. Y no tenemos amigos. Entonces. Es totalmente diferente. Jerez es lo mejor. Lo siento mucho por los demás. Pero. Cada día en sí. Es gloria. Es gloria. Es esto. Me gustaría. Me gusta mucho el tema. Aquello. Porque. No sé. El tema de las pirámides. Cómo construyeron aquello. Y todo. No sé. Cómo pudieron hacer. De verdad. Si ahora mismo. Te ponen aquí. Hacerlo. Pueden tardar. Miles de años. Pues aquí. Me gustaría. Me gustaría. Un día viajar. A esto. La verdad. La playa. Para pescar. Cualquier sitio. Donde haya una. Playa. Y que tengan mis cañitas. Ahí. Estoy yo. Súper a gusto. Me olvido de todo. Yo estoy pescando. Y es. Que no tengo. No estoy pensando. En mi trabajo. Ni en problemas. Y no estoy pensando. En cómo tengo que preparar. La caña. O estoy mirando. El mar. Escuchar las olas. Pues. Eso es gloria. A mi hermano. A mi hermano. Guao C. Que estoy seguro. Que. Que le daría. Una buena entrevista. Con él. Te vas a reír. Y aparte. Que es un máquina. Corriendo. Y yo creo que. Al final. Es un ejemplo. De superación. Yo creo que. Podría estar bastante bien. Y a mi amigo. Adri Cueva. Que es futbolista. Y yo creo que también. Aparte. Es un tío. Muy buena gente. Y yo creo que podría. Dar también. Una buena. Una buena charla. Una buena entrevista. ¿Te has sentido cómodo? En la entrevista. En casa. Estoy en Jerez. Estoy en casa. Muchas gracias. Te veo. Encantado. Êang. Todos. Trata. Todo. Todo. Todo.